Gracias por continuar con nosotros. Igual que otros sectores productivos en el país, el sector construcción ha retornado a sus labores. Rafael Lara está con nosotros en directo y nos cuenta que los proyectos de construcción de viviendas se acogen de manera estricta al protocolo establecido por las autoridades de salud pública. Lara, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Con el 25% de su personal y la utilización de mascarillas, así como también la toma de temperatura, el sector construcción cumple hoy tres días, trabajando de manera parcial. El ingeniero Eduard Brito asegura que cumplen de manera estricta todas las medidas que ha dispuesto el gobierno para reiniciar las labores productivas en medio de la pandemia del coronavirus. Tenemos más o menos la capacidad de un 25%, es una obra grande. Y tenemos todos los ajusteros, les tenemos que, si tienen 10 ayudantes, 10 ajusteros, les estamos diciendo que trabajen con 3 o 4 géneros. Exacto. ¿Y la medida de seguridad que ustedes están tomando? Le proporcionamos mascarilla a todo el mundo aquí. Cuando se entra, se le proporciona su mascarilla, se le cambia. Hay algunos sitios donde hay manita limpia y le tomamos la temperatura a temprana hora. Los trabajadores, en su mayoría haitianos, dicen sentirse esperanzados, puesto que a partir de ahora podrán enfrentar con efectividad sus necesidades económicas. Están lentos los trabajos, pero esperamos que se vaya lentamente resolviendo y desarrollando los trabajos. Sí, ahora yo siento bien, porque yo voy a poner 10 a cada 4. Me siento normal, ahora yo puedo pagar a casa, porque el dinero de la casa casi me mando para afuera, pero ahora yo voy a pagar a casa. Se recuerda que la primera fase de apertura a la economía en la República Dominicana culmina en los primeros días de junio y que solo se pasará a la segunda fase si se cumplen todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.